Shabbat Shalom Baruch Hashem, Baruch Hashem que Hashem nos deja estar aquí hoy ok un saludo para todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y vamos a comenzar con una oración antes de llegar acá Padre de Abraham, de Yitzhak Yaakov, Elohim Kadosh, Elohim de Israel nosotros te bendecimos a ti Padre Amado y te exaltamos te damos gracias Padre Amado por este día de Shabbat te damos gracias Padre Amado por todas y cada una de las personas que están aquí los que están a través de las cámaras también mis reyes Abba, venimos acercándonos delante de ti a través de los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua el Mesías de Israel pidiéndote Padre Amado en esta hora que seas tú el que dirijas todo lo que se va a hacer aquí el que trabajes con todas y cada una de las vidas de los corazones y de las almas mis reyes Padre que seas tú a través de tu Ruach Hakodesh ministrando mis reyes trayendo revelación trayendo corrección Padre Amado Abba Kadosh dependemos de ti para todas las cosas mis reyes que no sea esto meramente traer conocimientos Padre Amado sino que esto provoque que nuestra relación contigo vaya a otro nivel Padre Amado más compromiso contigo Padre a tus pies colocamos todo esto para que se haga tu voluntad no la mía por los méritos del Ribi Yeshua HaMashiach Amén hermano Shabbat Shalom nuevamente vamos a ir a la mitad donde nosotros nos quedamos el pasado miércoles si usted no vio importante que vea vaya a los archivos en YouTube y ahí va a poder ver la primera parte que cubrimos cinco temas hoy vamos a estar cubriendo seis temas porque es importante esta parasha para nosotros además de enterarnos que ocurrió en aquel tiempo porque nuestro santo maestro Yeshua dice bien claro Mateo 24 que cuando el regrese será como en los tiempos de Noa como en los tiempos de Noé y hay muchas personas que hablan en diferentes puntos porque esta parasha tiene demasiados temas y sub temas y es importante todo y cada uno de ellos yo estoy convencido que este mensaje es para esta generación y también estoy convencido que esta generación va a ver todas las cosas que vamos a hablar aquí así que usted por favor esté bien pendiente a lo que nosotros vamos a discutir me hubiera gustado que los jovencitos también escucharan esto porque tiene que ver con lo que ellos están viviendo en este tiempo haciendo una pequeña recapitulación no podemos pasar por alto el nivel literal en la mente hebrea existen cuatro formas de acercarse a la Torah y entender el texto en lo literal porque no lo podemos obviar y hay una regla bien importante y es que lo literal nunca pasa nunca deja de ser no lo puedes eliminar el problema que hay en el otro campamento entiendas el cristianismo es que todo se espiritualiza todo se espiritualiza y lo literal lo dejan a un lado algunas personas consideran en el otro campamento que algunas cosas no pasaron literal y eso es un error porque literal nunca pasa en el otro campamento se enfocan en la aplicación espiritual y lo dejan ahí la mente hebrea trabaja con los cuatro niveles y ninguno cancela el anterior ninguno esto tenemos que tenerlo siempre siempre pendiente a la hora que nosotros estemos leyendo un texto porque todo y lo he dicho muchas veces es cíclico pasó vuelve a pasar vuelve a repetirse bienvenidas a las visitas que tenemos aquí hoy se vuelve a repetir todo así que vuelvo y digo la parashah noah es para nosotros y nuestra generación porque es una repetición de lo que se vivió en aquel tiempo habiendo dicho eso vamos a ver si puedo ir acá estamos llegando bien tenemos como la semilla de Adán como la misión del todopoderoso se fue concretando en una y cada una de estas personas que está ahí hasta llegar al tiempo de Noé hablamos la semana pasada como Enoch Matusalén Lemej o Lamej y Noé preservaron ese convenio del todopoderoso como el diluvio comúnmente llamado diluvio o madul el cataclismo se termina o comienza perdón cuando se terminan los días de luto que fueron siete días de Matusalén esto lo dice el Targún de Jonatán pseudo Jonatán Benusiel porque como mencioné el miércoles pasado Hashem hace todo en un momento preciso y esto no es como que alegórico o al garete o simplemente vamos a tirarlo en el quinto día sino él espera específicamente un número para trabajar en la parasha estamos viendo que Noé es considerado en las letras en negrilla Sadik y Ta'amim justo y perfecto delante del todopoderoso que también él caminó con Hashem Caminó con Hashem o sea él se mantuvo siempre en orden era la décima generación el número 10 estaba asociado con la perfección y la consumación del orden divino Flavio Josefo historiador judío en el primer siglo dice bien claro que Noé estaba en un reinado esta catástrofe ocurrió en el año 600 del reinado de Noé en lo que fue el segundo mes convocado por los macedonios Elohim y por hebreos Marzuan o Margesban de acuerdo con el calendario que siguieron en Egipto Moshe sin embargo nombró a Nisan es decir Santicus como el primer mes de los tiempos señalados porque fue este mes que Hashem los sacó a los hebreos de Egipto también consideró este mes como el comienzo del año para lo relacionado con la adoración divina pero para vender comprar y para otros asuntos ordinarios conservó el antiguo orden antigüedades de los judíos dos almanaques desde el principio vaya a ver el video y ahí explicamos un poco mejor sobre los dos almanaques Moshe Rabenu David y Noach todos y cada uno de ellos recibieron un plano un diseño de que hacer Moshe lo hizo lo vemos en Génesis 6.22 primeramente Noé debo decir no Moisés y lo hizo así Noé hizo conforme a todo lo que Elohim le mandó luego Moisés hizo conforme a todo lo que Hashem le mandó así lo hizo Éxodos 40.16 David le entregó todo a Salomón por escrito y se lo escribió según las instrucciones que Hashem le dio a David para que entendieran todas y cada una de las especificaciones y detalles de los planos primera de crónicas 28.19 el tafnit el diseño que Hashem tenía no hay variación que hace nuestro santo maestro Yeshua mire el paralelo y mire la colección porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado Noé hizo la voluntad de Hashem Noé y Moisés y luego David y ahora Yeshua todos están haciendo la voluntad de Hashem eso se llama la obediencia esto es bien importante ellos no buscaron hacer lo suyo ellos no buscaron decir y si lo que me estás diciendo yo puedo añadirle algo o eso no me gusta lo voy a editar pues entonces deja de ser obediencia porque la mano del ser humano es la que está metiéndose en problemas cuando quiere alterar el diseño de Hashem tenemos que tener eso bien claro cuando Hashem entrega un diseño y te lo confirma y pone exactamente las herramientas que necesitas no tienes que añadirle nada no tienes que quitarle nada piensa en eso y eso es para cualquier cosa porque es un principio que se establece un orden y el orden de Hashem es perfecto perfecto no hay variación el arca y todavía estamos en la recapitulación el arca y sus medidas era de 300 codos de largo de 50 codos de ancho y 30 codos de alto y hablamos que si nosotros vamos a buscar ya y saltamos al cuarto nivel de interpretación recuerde que hay cuatro niveles el 300 es igual a la letra Shin el Shaddai el guardador de las puertas de Israel el 50 es igual a la letra Nun que tiene que ver con jubileo pero también tiene que ver con semilla y la letra Lamed igual a 30 el callado aprender y enseñar todo eso era parte del arca ellos estaban allí como una señal de libertad porque escaparon del Magul estaban allí para llevar una semilla estaban allí para llevar un diseño y obviamente el Shaddai era el que estaba con ellos tenemos los patrones de siete que encontramos Bereshito Génesis son siete días para una coronación Apocalipsis son siete años para la coronación en el milenio tenemos de cada animal puro toma siete de las aves de los cielos siete pares macho y hembra tenemos también los siete días para enviar el agua y todo comenzó el 17 del mes de Heshban que sabemos ya que tiene que ver con la resurrección de nuestro Siribi Yeshua la santificación de los cojanim los sacerdotes patrón de siete también éxodo 29 35 así harás pues a Arón y a sus hijos conforme a todo lo que te he mandado por siete días los consagrarás así harás pues a Arón y a sus hijos conforme a todo es siete días siempre patrones de siete 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 repitiéndose siete es la firma del todopoderoso van conmigo voy muy rápido ok muy bien esto es recapitulación simplemente el Shabbat tiempo del reinado de Hashem en el milenio la era mesiánica el Talmud describe esta era mesiánica como una época en la que la tierra producirá delicias y atuendos de seda donde las espigas de trigo serán tan altas como los árboles de palmas y sus granos crecerán tan grandes como los riñones de un toro ancho que tu voz once ve y luego del Olan Habá que es cuando se termina el milenio número siete entra el número ocho nuevo comienzo una nueva creación completamente cielos nuevos tierra nuevas dice Hebreos cuatro nueve queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Elohim eso está hablando de un reino queda un momento más para el reino un nuevo reino todo apuntando al Olam Habá Olam Habá significa ese mundo por venir milenio número ocho después de la era mesiánica cuando todo el planeta se purifique o como yo digo se cacherice completo eso viene de cacherización cacher o kosher todo esté puro entonces como dice el rabino Shaul de Tarso el mismo Mesías se va a someter al padre que lo sometió todo a él para que todo el mundo o todos puedan ver y estar con Hashem cómo va a ser eso no sé pero está escrito ahí y si primero lo analizamos como dije al principio en lo literal tiene que pasar porque eso no se elimina el cuervo y la paloma el remez la alegoría y la aplicación el drash el cuervo apunta a la impureza que se expulsa de la nación de Israel si el arca también representa el Beit Hamikdash o el santo templo nada impuro puede estar dentro del templo la paloma tipifica la Ruah Hakodesh o el espíritu del santo saliendo del Beit Hamikdash del templo en un periodo de nueva creación y esto podemos decir que está saliendo de Sion ¿por qué? porque el arca está encallando en una montaña la montaña va siempre a estar relacionada con la montaña cósmica el entendimiento del antiguo medio oriente va a estar asociada con el jardín del Edén va a estar asociada con el monte Sinaí va a estar asociada con el monte Sion siempre que veas eso hay conexiones una y del otro tenemos entonces que estuvo lloviendo 40 días y 40 noches y esto lo podemos conectar con los 40 años que estuvo el pueblo de Israel caminando por el desierto hay tipologías por donde quiera que nosotros miremos en esta parasha además de lo literal en el Mishkan como el arca fueron móviles hasta que llegó el santo templo a Jerusalén habían pensado en eso el Mishkan que también tiene tres divisiones tres atrios el arca que tiene tres niveles pero ambos son movibles hasta que llega el momento de llegar al monte Sinaí al monte de Sion perdón el arca es una estructura enorme una gran cantidad de animales allá adentro ocho seres humanos como pudo darse un orden perfecto ahí ningún animal se levantó en contra del otro ningún animal se enfermó todos llegaron hasta su destino como como se mantuvo el orden perfecto esto se parece mucho al templo al santo templo donde hay un orden perfecto donde todos los cojanín toda la familia de Arón se encarga de llevar hacer un trabajo de mantener un orden recuerden los animales siempre en Hechos 10 con Cornelio la visión de Kefa o Pedro animales y él decía esos son animales impuros esto ya cayó parafraseando y Hashem dice no no eso lo purifique yo pues entonces si nosotros tomamos ese mismo principio y lo aplicamos a esta historia también esos animales en ese arca está hablando de naciones en tres niveles diferentes o tres atrios diferentes pero todos están siendo dirigidos por una familia no sé cómo los alimentaron tanto tiempo tantos animales ocho personas es un orden perfecto y es todo ese orden perfecto del templo está implícito dentro de esta historia del arca el relato del diluvio es la victoria cosmogónica de Israel de su deidad y como todo comenzó con la santificación de la tierra apuntando al templo con el arca en la cima de la montaña Hashem preside en el diluvio este es el salmo 29 10 presta atención Hashem preside en el diluvio y se sienta se sienta Hashem como rey para siempre Hashem dará poder a su pueblo Hashem bendecirá a su pueblo con shalom el salmo 29 conecta a el arca Hashem y una nueva creación en el mundo por venir cuando habla que habrá shalom en el mundo shalom no solamente es que haya paz Hashem es que haya un orden pero que todo el mundo esté de acuerdo que nadie esté pensando yo creo que opino que esto debe ser así y el otro diga no yo opino que debe ser asado cuando hay eso dentro del reino del eterno no hay shalom y Hashem lo que quiere es que haya shalom para eso él pone un orden siempre está el cabrito o siempre está el cuervo que dice no esto va a ser así pero al final de la historia sabemos que pasó con el cuervo no puedes estar aquí adiós eso es una alegoría pero Hashem le dio la oportunidad tenemos que estar claro en eso Hashem le dio una oportunidad entró al arca entró al cuerpo del mesías entró a la nación de Israel se probó pero más pudo lo que estaba adentro y no se dominó amén bien vamos a empezar esa fue la recapitulación de lo que estábamos discutiendo alguna que otra cosa nueva oye el pastor está perdiente bien qué es cosmogonía la cosmogonía es la narración mitológica sobre la cual se pretende establecer el origen del mundo el ser humano y el universo cosmogonía también se refiere a la ciencia y a las teorías que tratan de explicar el origen y la evolución del universo y es importante porque todo esto está plasmado dentro de estos relatos cómo ocurrieron ok la semilla de Adán este relato de todo lo que está ocurriendo en ese mundo que fue perfecto Hashem lo hizo perfecto sabemos la historia de Adán y Eva porque la serpiente fue donde Eva y no fue donde Adán este es un principio que si nosotros lo entendemos vamos a evitar muchas cosas la serpiente fue a donde había mayor vulnerabilidad y habló y luego que puso el veneno lo dejó ahí trabajando abrió al oído medias verdades porque lo que ella dijo era una media verdad y luego ya fue donde Adán aparentemente estaba muy concentrado en lo que estaba haciendo y había perdido de vista donde estaba su esposa le dio de comer del fruto y ahí comenzó el desastre una desobediencia el enemigo nunca va a venir de frente nunca quien ha tratado de agarrar un cangrejo de frente no yo si con esas tenazas no se va a dejar no se va a dejar tienes que ir por al lado y lo agarras por la parte de atrás así es el enemigo de frente sabe que no puede si la persona está bien centrada no puede entonces que va a hacer va a detectar donde está el punto débil no es la persona pues un familiar cercano y ahí va a atacar no cambia ese es un patrón que no cambia y tenemos que estar bien despiertos con los ojos bien abiertos porque esto no cambia si nosotros lo conocemos pues simplemente estamos velando vino la destrucción de ese mundo perfecto a causa de una desobediencia Hashem escoge específicamente en la décima generación tiene que ser en el tiempo de Hashem el de oportunidad tras oportunidad en el tiempo de Hashem llega el momento de Noach Noach que tenía una familia Noach que todavía según registra el texto no tenía nietos pero Noach tenía 500 años cuando Hashem le dijo o sea Noach era una persona ya madura pero 500 años quizás no eran uno un viejito porque la vida era diferente y Noach le dio la oportunidad a sus hijos de que vayan con él siempre está la semillita del mal ahí pero por gracia los hijos de Noach subieron subieron obtienen salvación escapan de todo ese desastre llegamos al punto que pasó toda la travesía encallan en la cima de una montaña algunas personas dicen que ese monte Ararat no es donde está hoy en día sino que está tirando un poco más para Kurdistán más para el este pero la cosa es que llegan en un día en específico que ya hablamos que era Rosh Hashanah todavía no se bajan del arca hasta que Hashem da el visto bueno comienza esa nueva creación pero mire que interesante estamos hablando que el arca contiene y preserva el remanente de vida y provisiones necesarias de una creación ya antigua esto se parece mucho a cuando nosotros leemos Génesis 1-1 Génesis 1-1 está el Ruach Elohim el Espíritu de Elohim por encima de aguas y hay tierra no se menciona que eso fue creado porque ya eso estaba creado hay agua y hay tierra todo está en oscuridad pero se preserva algo de otra creación de otro tiempo lo mismo estamos viendo aquí es como un microcosmo se repite la historia entonces la historia dice que todo estaba todo estaba en desorden y en caos pero porque si Hashem es perfecto Hashem es un orden perfecto no puede estar todo destruido que pasó ahí eso es tema para otra historia yo estoy convencido que nosotros podemos identificar que pasó ahí si nos podemos investigar las letras hebreas pero eso soy yo de mi punto de vista tenemos a Noah como un Kohen como un sacerdote Noah construye un altar está toda su familia presente su familia son testigos de las palabras que está diciendo Hashem está esa nueva creación está el famoso arco iris hay un pacto luego de esto se establecen unas normas unas leyes que son siete mandamientos estos mandamientos salen de capítulo 9 desde el verso 3 al verso 7 y en tratado Sanedrín 56a lo puedes investigar también en Hilhot Melahim 9.1 no la idolatría no matar o asesinar no robar no cometer adulterio o incesto no blasfemar el nombre de Hashem no comer parte del animal cortado mientras está vivo y establecer cortes de justicia eso es para toda la humanidad en ese momento para que todas las cosas vayan bien un orden todos los hijos de Noah fueron testigos de eso todos por eso es que nosotros vamos a encontrar en las culturas antiguas un paralelo un similitud perdón muchas similitudes porque los patriarcas antiguos estaban allí los que van a ser las padres de las 70 naciones están allí escuchan saben lo que pasó antes del diluvio fueron testigos cada uno de ellos va a contar la historia según su perspectiva y esto va a ir cambiando a través de las lenguas cuando llegue el momento el arca el mishkan el monte sinai todo esto el santo templo como nosotros sabemos el arca ya tenía tres niveles lo encontramos en génesis 6-16 el campamento de israel en el desierto tenía tres secciones los cohanim los leviim y todo israel el santo templo de jerusalén contenía también tres atrios los gentiles el atrio de las mujeres y donde estaban los cohanim el monte sinai Hashem llama a Moshe a Arón y sus hijos y a los 70 ancianos todo se va conectando y llega el momento que Noach recuerde que Noach era llamado Noach Ich Ich Sadik el hombre justo Tamim el hombre el hombre perfecto y ahora desgraciadamente ocurrió algo ese hombre justo ese hombre perfecto descendió su relación con Hashem en algún momento se descuidó y usted podrá leer el texto y dice pero ahí no dice que se descuidó es que la única manera de que ese hombre perfecto se haya haya fallado fue que él descuidó algo con el eterno porque si tú no te descuidas y estás todo el tiempo haciendo la asignación todo marcha bien pero ese hombre dice que va a hell va a hell va a hell que Noach comienza a descender que él se comienza a adentrar dice el Ramban Noach se dedicó a cultivar la tierra en vez de construir ciudades dice el Benesra Noach era muy hábil trabajando la tierra y él sigue el patrón de Adán Adán era el jardinero ahora Noach es el nuevo rey de la tierra y también se dedica a trabajar la misma Noach como el viñador todo tiene una relación hermanos todo tiene una relación los jardineros o la horticultura encontramos a Adán encontramos a Noach Abraham a Binu y a nuestro rabí Yeshua todos haciendo lo mismo primero Abraham recuerde que Abraham es un descendiente de Noé los sabios talmúdicos Rab y Shmuel discrepan en cuanto al significado de Eshel Eshel lo vas a encontrar en Génesis 21 33 donde dice que Abraham plantó un Eshel y dice el Talmud que Rab interpreta que Abraham plantó un huerto cuyos frutos le servían a los viajeros mientras que Shmuel dice que el Eshel era una posada de hospedaje en la que mantenía provisiones frescas de frutas para los viajeros será casualidad que Abraham haya plantado un huerto y si lo hizo ¿por qué? si nosotros lo conectamos con Adán y con Noé vamos a entender por qué sigue este mismo patrón porque hay una gran distancia Abraham es un nieto por allá abajo en una generación bastante lejana pero del mismo Noé va a seguir el mismo patrón y la Torah nos está dejando saber que Abraham como una nueva criatura Abraham que marcó la diferencia en su generación también tiene el mismo rol que tenía Noé al principio todo va en una conexión léalo por usted mismo y busque Bereshit 21 33 la cita del Talmud eso que tenemos ahí es un jardín o un huerto en Francia y se ve espectacular así que si la mano del hombre puede realizar eso cuanto más la mano de Hashem en aquel momento en el jardín del Edén nuestro Raví Yeshua como el segundo Adán Yohanam 20 15 el Raví Yeshua le dijo mujer porque lloras a quien buscas y ella pensando que era el Hortalano le dijo señor si tú te lo has llevado dime donde lo has puesto y yo lo llevaré el vocablo latino Hortulus que alude a un huerto pequeño derribó en el latín tardío Hortulanos que se convirtió en Hortalano y luego en Hortelano como adjetivo Hortelano refiere a aquello vinculado a un huerto así que no puede haber confusión que allí estaba ella confundiéndolo con un jardinero pero recuerde que la mente es hebrea los que están escuchando todos estos relatos son judíos primeramente ellos pueden conectar inmediatamente a Adán ellos pueden conectar con Noé ellos pueden conectar con Abraham nosotros desgraciadamente que no venimos de esa mentalidad occidental totalmente no entendemos porque ella le está diciendo yo creo que es el jardinero o está pensando es el jardinero pero por qué por qué la tumba estaba en un jardín lo mismo volviendo a conectar con Adán la desnudez de Noaj Noaj tenía el viñedo se descubrió en su tienda esto aparece en el capítulo 9 verso 21 un viñedo un huerto y una tienda a qué se le parece eso la tienda dentro de un huerto puede ser conectada con el Mishkan ustedes sabían que el santo templo en el lugar santo tenía decoraciones de frutas para conectarlo con el jardín del Edén quedó desnudo como Adán quedó desnudo también cuando desobedeció como nuestro santo maestro Yeshua también fue colgado desnudo en el madero y obviamente nuestro santo maestro Yeshua fue desnudado para que llevara la vergüenza y la humillación de las 10 tribus de Israel pero va siendo conectado con Noé está siendo conectado con Adán nuestro santo maestro tomó vino antes de pasar por esa desnudez Noé tomó vino y después fue desnudado va viendo la secuencia como una cosa se está conectando con la otra el Rabí Yeshua bueno ya eso lo dije aceptó esa humillación aceptó la vergüenza que nos tocaba a todos y cada uno de nosotros el estado de vergüenza de las 10 tribus que están por todas partes todavía no se quitaba así así era la pena de muerte y nada más y aquí estamos incluyendo a todos los que pertenecen también a la casa de Judá que se convirtieron a la religión del cristianismo o al Islam que lo vemos en la historia y se convirtieron nuestros ancestros como lo hicieron los míos automáticamente quedamos fuera del pacto ¿cómo podemos regresar ahora? solamente por los méritos de nuestro santo maestro Yeshua pero es vergonzoso comienza Ham a burlarse de su papá y aquí la burla tiene diferentes connotaciones y diferentes opiniones desde que fue castrado por Ham hasta que realmente se burló de él y un solo hijo tomó la iniciativa Shem o Sem de ir a cubrir la desnudez de su papá que fue con Yafet taparon la desnudez de su papá estos hijos de Noah recuerde que todos recibieron las instrucciones de su padre ellos no eran unos malvados siempre está desgraciadamente la manzana podrida que si no se saca del saco a tiempo va a dañar todas las todas las manzanas o las papas como usted quiera llamarle y ahí estaba Ham también hay muchas historias de los sabios de Israel de que fue lo que pasó con Ham y porque Ham se desvirtuó pero lo cierto es que él tomó la decisión de burlarse eso fue voluntariamente él tomó él optó por esa decisión y desgraciadamente Noah no podía más decirlo cuando Noah volvió en sí cuando se le fue la borrachera y le dijeron lo que había pasado toma la decisión de maldecir a su nieto el hijo de Ham Hashem ya ha bendecido a Ham así que Noah no puede ir en contra de la bendición de Hashem y maldice a su nieto hijo de Ham a Canaam la maldición lo hizo esclavo de todos sus hermanos la maldición lo afectó los sabios de Israel dicen que la maldición surtió efecto en el momento después de la cámara podemos hablar de eso surtió efecto en el momento todo cambió de ahí en adelante Canaam se convierte en esclavo de esclavos y será para sus hermanos dice Esforno uno de los grandes rabinos los más bajos de todos los esclavos los descendientes de Canaam el Radak David Kimhi uno de mis preferidos rabinos medievales Noah previó que los descendientes de Canaam siempre serían malvados e inmorales y es por esto que los patriarcas no quieren casarse con ninguna de las descendencias de Canaam está prohibido totalmente hay una semilla pervertida la semilla que usurpó según la tradición judía descendientes de Canaam usurparon territorio de Shem que era la tierra prometida ellos lo usurparon porque ese no era su territorio y Shem pues está ahí está en su territorio está viendo todo lo que está aconteciendo está viendo todas las barbaridades que hacen los descendientes de Canaam y si nosotros podemos comprender esto que está pasando todavía muchos siglos en el futuro o milenios en el futuro cuando Hashem le dice a Josué elimina a todos los cananeos hombres mujeres y niños bebés todo el mundo elimínalos si uno no va a esta historia va a percibir como que Hashem es un Elohim cruel pero Hashem está viendo todo como salió todo lo que se hizo en el camino y el dice toda esta gente que anda con una maldición tiene que ser eliminado la tierra misma ya no soporta toda la contaminación que ha hecho la descendencia de Canaam así que aquí entra Josué con todas las huestes de Israel a eliminar por 14 años todo lo que estaba contaminando en la tierra no lo hizo completo por eso es que vamos a ver dolores de cabeza más en el futuro por eso es que nosotros vemos al día de hoy dolores de cabeza también en la tierra de Israel porque Josué pues desgraciadamente no hizo su trabajo completo pero cuando Hashem que conoce todo que ve como salió todo te dice debes de hacer esto no le cuestiones a Hashem ahí está la obediencia no le puedes cuestionar a Hashem tienes que hacer trabajar después te va a explicar por qué la decisión que tomaste yo he estado en tus zapatos no es sencilla pero después que uno la toma inmediatamente que uno la toma se siente un alivio increíble y ahí uno comienza a ver el respaldo de Hashem tan pronto uno dice aquí está me fui todo cambia así que hermanos míos te van dando cuenta lo importante que es la obediencia una simple decisión cambió todo lo que tenían para la vida de Hashem si Hashem no se hubiera abordado de su papá las cosas hubieran sido diferentes díganme un país de África que es próspero y que se puede dominar el mismo se puede dirigir sin problema no existe esos son los descendientes de Ham de Canaam esclavos de esclavos por siglos esclavos de los musulmanes esclavos de los portugueses esclavos de los españoles esclavos de los franceses esclavos de los ingleses esclavos de los americanos siempre recuerde que Noé con Sadik que Hashem estaba con él y lo que salió por la boca de ese hombre marcó todas esas generaciones que van bajando aquí tenemos aparte o lo que se entiende que son los descendientes de Shem Ham y Japheth es importante que nosotros podamos comprender que allá abajo en la línea de Shem está la descendencia de Noaj y de Adán usted está aquí hoy porque usted está en ese lugar ubicado hay una promesa que se hizo si usted va a Génesis 10 ya para la semana que viene hay una promesa que se hace con un individuo y es con Abraham antes de llegar a Abraham vamos a hablar de Nimrod que es nieto de Ham es un nieto por allá abajo en una de las generaciones de Ham y de Canaam no es casualidad que es el primero que se revela abiertamente delante de Hashem no hay casualidad no existe la casualidad es causa y efecto te portaste mal te maldicieron desobedeciste y usted podrá decir y no tenían quizás oportunidad de arreglarse yo creo que el Eterno es misericordioso y que después de ciertas generaciones esa es mi opinión por si acaso si se le da la oportunidad pero recuerde que dice porque yo visito la maldad de los padres en la tercera cuarta hasta la quinta generación y después de la quinta generación Nimrod construye diferentes ciudades entre ellas Babel Babel se va a convertir en ese lugar va a levantar una montaña artificial llamada Sigurat esto es un lugar donde hay un poder religioso y político Babel también va a buscar la torre específicamente va a buscar abrir una puerta al cielo los famosos portales pastor va a decir algo una pregunta hermano aproximadamente cuántos años habían pasado después del diluvio aproximadamente 340 años según el Ceder Olam 340 años desde que llega este momento ahora o sea que todavía ya mismo le digo le contesto en otro punto pero si unos 340 años aproximadamente según el Ceder Olam eso que está ahí vuelvo y digo como dije al principio la historia se va a repetir ahí se estaba estableciendo un under mundial en lo que se entendía que era el mundo porque todos tenían una sola lengua un solo entendimiento todos y algo interesante ocurre 340 años después del diluvio ocurre el evento de la dispersión de las lenguas Abraham tenía 48 años de edad Abraham estaba allí Noah sus hijos y Abraham estaban vivos todavía en este momento todos estaban vivos solo gobierno una sola religión y dice el texto en el capítulo 11 5 si no me falla no creo que es el 11 ahí me equivoqué que descendió Hashem descendió Hashem vamos al nivel literal que no se puede eliminar descendió Hashem pero Hashem no es omnisciente Hashem no está en todo lugar y lo ve todo porque tiene que descender Hashem no lo está viendo desde el cielo pero ese Hashem que está ahí puede entrar a la creación y puede mirar y puede aparecerse y recuerde que Hashem nadie lo ha visto ningún ser humano lo puede ver habita en luz inaccesible lo dice el Rabino Shaul así que ese Hashem que está ahí es su malaj personal que carga su nombre que en el futuro será Yeshua pero bajó a ver que ocurría en un lugar donde había una sola lengua una sola religión y confundió y desbarató el plan es cíclico vuelva a repetirse me va siguiendo entonces que tenemos hoy en día hoy en día esto no es por si acaso antes que vayan a pensar esto no es teoría de conspiración todo esto está validado tenemos a Klaus Schwab una de las personas más poderosas en todo el mundo todo el planeta un europeo y él dice que la pandemia representa una ventana de oportunidad para hacer un reset un reinicio del mundo luego tenemos esto está citado en el 2017 un nuevo orden mundial cambios y caos esto es una era digital y tenemos por el otro lado la construcción de un nuevo orden mundial y todo está cambiando a modo digital así que hermanos ¿sabe qué? todos y cada uno de nosotros estamos ya dentro de ese orden mundial no se equivoque no estamos diciendo que estamos flaqueando aunque muchos han flaqueado a ese proyecto porque tenemos por un lado los chinos quieren hacer su propio orden mundial con ellos arriba los rusos quieren hacer su propio orden mundial con ellos arriba los europeos contando con los americanos también también quieren hacer su propio orden mundial todos tienen lo mismo ¿por qué? porque Nimrod quería controlar todo todo lo mismo quieren hacer para este tiempo controlar todo y lo están logrando el primer control que tienen es un celular y ya los que les gusta monitorear cómo va la tecnología están tratando de inventar un celular que te lo puedas insertar en la piel todo se dirige hacia ese momento eso que está ahí los que saben un poquito de la política mundial tienes la bandera de China Rusia Taiwán y Ucrania nada de lo que está aconteciendo en las noticias es lo que parece ser todo es un pretexto para llevar a cabo esa agenda la agenda 2030 ¿cuántos están familiarizados con la agenda 2030? solamente tres búsquelo 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 que es la agenda 2030 y que tiene que ver lo de los cambios climáticos entre comillas todo está hablando de un nuevo orden mundial y esto no es teoría de conspiración usted haga su asignación y busque todo esto hay un cabal que quiere hacer un reinicio artificial hay un poder detrás del gobierno que quiere hacer un reinicio como lo hizo el creador para crear un mundo a su imagen y a su semejanza pero como nosotros vimos que Hashem bajó y cambió todas las cosas así mismo el mensajero de Hashem va a bajar y va a cambiar todas las cosas y dice el profeta Jeremio manada pequeña no tengas miedo porque yo estoy contigo amén eso es real eso está ahí todo Israel estuvo en Egipto en Gosén viendo las plagas no le pasó nada pero estuvo en Egipto estuvo presente lo mismo se va a volver a repetir lo mismo porque Hashem no cambia y todo es cíclico pero ahora el día de hoy le está dejando saber qué está ocurriendo qué está ocurriendo y usted no le crea la narrativa no le crea a lo que te dice cualquier canal por ahí para tú poder interesar en buscar realmente tienes que ir a otros tipos de medios y desgraciadamente yo que estoy casi a diario siempre buscando y rebuscando y leyendo siempre voy a otros países para enterarme qué es lo que está pasando en Estados Unidos porque aquí no dicen nada les digo más ¿quién es el mayor exportador de pornografía en el planeta? Estados Unidos ¿quién es el más que mata bebés en abortos en el planeta? Estados Unidos y si sigo la lista es larga o sea los malos de la película sume y reste y usted va a saber quiénes son no crea lo que dicen los medios por allá pero sí están buscando hacer ese reinicio como ocurrió en aquel momento sabemos que Hashem está con nosotros y si Hashem está con nosotros ¿quién contra nosotros? todas esas armas que se están forjando contra nosotros no van a prosperar pero Hashem está buscando obediencia obediencia Él va a cumplir su agenda entonces nuestra agenda debe estar alineada con la agenda del Creador es difícil porque altera entonces muchas otras cosas que este mundo este tiempo se ha encargado de vender de presentar como para ser exitoso necesitas tener esto mentira eso es lo que dice este gobierno Mesopotamia Antigua es el mismo lugar donde nosotros estamos viendo los conflictos que están emergiendo conflictos con Irán sabe que Irán está en el Revolu también este con los rusos y todo esto en Ucrania pero Irán también estaba en ese momento ese es el Lam tenemos a los turcos que también están ahí o sea todos los protagonistas de antes también son los protagonistas de hoy en día o algunos de sus descendientes nada ha cambiado por eso es que Hashem también le interesa que usted vaya e investigue que pasó en aquellos tiempos recuerde el miércoles pasado cité al profeta Isaías que decía que Hashem declaró el fin desde el principio y estamos solamente en la segunda para allá de Génesis Bereshit y aquí estamos hablando del fin de los tiempos ¿por qué? a mí me gusta el tema pregúntele a mi esposa pero es el que tiene que ver con esta historia específicamente porque esto es importante hubo una usurpación como dije vino Ham y Canaam y se apoderó de parte de la tierra de Shem los descendientes de Shem desgraciadamente pues han seguido con esa maldición y va evolucionando evolucionando y es triste porque como que no salen de la situación yo creo que ya está en el tiempo de que si ellos realmente claman la sangre ¿verdad? la abodad de nuestro santo maestro Yeshua todo lo que realizó su misión las cosas cambian para ellos pero es una decisión que le toca a ellos tenemos otros descendientes como los de Jafet que están por toda Europa que son los que se encargaron también muchas veces de esparcir el cristianismo aunque al día de hoy van por otra dirección y tenemos entonces también los de Shem que ahí viene el pueblo de Israel tenemos Shem Noé y Abraham Abraham ese que está allá abajo con su esposa Sarai un descendiente directo de Adam de ese mundo antiguo que no existe ya más Shem que va a estar en un proceso de una nueva creación que va a encontrarse con Abraham según la mente hebrea de la tradición judía el Melquisedec que se encontró a Abraham y le entregó los diezmos era ese Shem y ahí no solamente hubo un compartir de algo ahí hubo más que un compartir y luego tenemos a Israel ese Israel que está en todo el mundo que está esparcido mire la historia de Abraham eso será ya para la semana que viene nos cuenta como esa persona según el Ceder Olam a los 48 años Abraham o en este momento Abraham se dio cuenta que había un solo Elohim y comenzó la búsqueda a los 48 años casado ya con Sarai esa es la semilla de Adán pero él no está en convenio él comienza una búsqueda Hashem le hace una promesa se le revela él comienza en obediencia a moverse se va con su esposa no tiene hijos no puede tener hijos ahí porque no está en convenio con Hashem y no se ha probado su fidelidad va a ser muchos años en el futuro cuando él rehúsa el botín que le brindan los reyes que él dice yo alzo mi mano delante de Hashem que yo no voy a tocar nada de ese botín cuando llega ese punto Hashem constata que el hombre es fiel más allá de todas las pruebas y dice voy a hacer un pacto contigo y ahí viene entonces el hijo después de ese momento pero había que asegurarse que el hombre le fue fiel van conmigo pero recuerde que él es un descendiente de Shem que él es un descendiente de Noé que él es un descendiente de Enoch que él es un descendiente directo de Adán que preservaron el convenio excepto él que descubrió que si había algo más grande que el sol y la luna donde usted está hoy estacionado hermano donde está parado usted usted ha reconocido que usted es un descendiente de ese Abraham que usted es un descendiente de ese Israel literal yo no estoy hablando ahora esto alegórico literal porque aparece en Génesis 10 la semilla de Abraham que se dispersa por todos los lugares en el planeta la semilla de Israel que está esparcida por todos los lugares es el pueblo del pacto la única nación con ese pacto pero Hashem está esperando obediencia y que si ya estamos caminando en el convenio que si tenemos que ir siempre de un punto obediente a otro más alto y van a llegar pruebas y van a llegar situaciones y ahí nos vamos a probar quienes somos que estamos haciendo como lo estamos haciendo estamos apegándonos al orden allá que establecido o simplemente queremos hacer lo que nosotros entendamos que es correcto mire el enemigo siempre va a buscar la puerta trasera porque no va a venir de frente piense en eso el tiempo que a nosotros nos tocó vivir no es por casualidad no es por casualidad usted está aquí o en su casa pero ha venido a la Torah para que se pueda cumplir toda esa promesa que Hashem le dio a los descendientes de Abraham que a su vez son los descendientes de Noé y son de Adán preserve el pacto preserve el convenio muchas malas costumbres hay en el camino porque todos heredamos mentiras otras cosas pero a nosotros nos toca sentarnos y comenzar a renunciar comenzar a sanar comenzar a perdonar todos esos son parásitos espirituales que no va a dejar que usted evolucione pero usted tiene que hablarlo no se puede quedar con ellos no se puede quedar diciendo Hashem conoce mi corazón y Hashem sabe que el corazón es mirándose siempre hacia el mal yendo hacia allá usted tiene que tratar eso y hablarlo tiene que limpiar su alma y usted no limpia su alma no estamos hablando ahora de salvación no es salvación salvación clamaste el nombre de Mashiach los reconociste que los levantaron entre medio de los muertos que fue Hashem Baruch Hashem tiene salvación caminas ahora en la Torah pero quieres llegar a otro nivel cierto o todos y cada uno de ustedes se quieren quedar como están pues ahí tiene que investigar que hay en su alma ahí tiene que analizar la que hay como puedo limpiar todo el camino como puedo cortar todas estas maldiciones si las confesiones funcionan pero también hay que identificarlas una a una para que tu alma pueda brillar una de las cosas que enseña la tradición de nuestro pueblo es que lo tienes que querer creer con tu corazón y con tu alma son dos cosas diferentes uno es lo físico tu diario tu caminar y lo otro tiene que ver con lo que tú no puedes palpar tenemos asignación hermanos y es bastante ¿cuánto nos estamos entendiendo? ¿eso fue una pregunta eso? no hermanos es emocionante uno poder entender que le pertenece a esa familia noble a esa familia que preserva el pacto pero no se puede quedar ahí nosotros tenemos que hacer nuestra parte el tiempo que estamos viviendo donde estábamos hablando que se vuelve a repetir todo eso una era digital una era que como dijo una persona hace unos años atrás en una convención se va a mercadear como si fuera un autopart pero ahora piezas de seres humanos es una era que el mundo no ha visto porque se fusionan diferentes conceptos malos la única manera de nosotros poder superar eso es bien agarrado de Hashem con Mashiach con Mashiach porque desgraciadamente si no tienes a Mashiach pues vas a ser engañado por una persona que va a decir que él es el Mesías y tenemos que estar bien enfocados bien enfocados tenemos que estar constantemente en el ejercicio de la oración del estudio y de escuchar siempre al líder que está al frente no estoy hablando de mí al que Hashem ha puesto en esta casa que es el pastor y la pastora siempre hay esa estructura de obediencia siempre en todo momento tenemos sueños tenemos anhelos pero vuelvo y recalco es la agenda de Hashem la agenda de Hashem en la agenda de Hashem todos y cada uno de nosotros tenemos una casita en Israel tenemos un espacio allí tenemos otro estilo de vida allá tenemos una manera de presentarnos allá diferente eso sí que a mí me emociona ese tipo de futuro el mundo vive un desengaño el mundo te presenta otras cosas como es la opción como dice el Bill Gates el mundo en el futuro tendrá una casa pequeñita y todo el mundo será contento aunque no te pertenezca a ti en ese mundo yo no quiero vivir yo quiero vivir con el que se le prometió a Israel y ser partícipe de toda la purificación del planeta toda de ver como el Mashiach enseña a Torah de como reina de como él implementa la justicia eso es interesante eso a mí me apasiona y yo quiero llegar a ese momento y sé que necesito hacer todavía más trabajos y más cosas porque todos y cada uno de nosotros tenemos que dejar menguar nosotros para que Hashem sea el que crezca en nosotros así que usted entienda ese concepto entiéndalo cada día mejor no se desvíe por el camino y sepa que Hashem siempre va a guardar a su pueblo vamos a hacer una oración por casi de pie por favor padre de Abraham padre de Isaac padre de Yaacov el Elohim Kadosh el que fuiste conocido en el pasado también como el Elohim de Shem el Elohim de Noach el Elohim de Hanoch el Elohim de Adán el único Elohim verdadero mi Rey Kadosh a ti sea todo el honor y todo el esplendor padre amado te doy gracias primeramente mi Rey he hablado lo que tú has puesto mi Rey en mi corazón te doy gracias padre amado por esta generación valiente que se está acercando delante de ti Abba Kadosh tú que ves todo nada se puede ocultar delante de ti tú ves lo más profundo del corazón y del alma mi Rey permite padre amado que toda persona se vaya alineando a tu diseño perfecto mi Rey que todo de cada una persona padre amado no tenga temor por lo que vendrá porque sabemos que tú no fallas que tú siempre llegas en el momento correcto en el tiempo que tú has establecido padre amado Abba mi Rey que nosotros podamos aprovechar este tiempo que estamos viviendo que no nos buscamos entretenimiento padre amado con otras cosas y nos detengamos en el camino mi Rey que nos enfoquemos en entender tu corazón en entender los ciclos de los tiempos en entender padre amado mi Rey Kadosh que ya todo ha sido hablado desde la antigüedad mi Rey Abba buscamos la mente hebrea buscamos la mente del Mashiach Yeshua buscamos padre amado hacer tu voluntad esparcir padre amado el mensaje de tu Torah en Met Abba Abba erradicar las mentiras mi Rey que heredaron nuestros padres padre amado buscando mi Rey amado que nuestro Ribi Yeshua también se pueda entender como rabino judío que fue Abba mi Rey todopoderoso presérvanos padre amado con bien para todo Abba Kadosh todo lo que vendrá para todos los que estamos en Occidente mi Rey Abba queremos ser testigos padre de la restauración de todas las cosas de la nueva creación que se establece mi Rey Abba Kadosh sabemos que apegados a ti no vamos a temer nada no vamos a necesitar nada más porque tú eres padre el que estás ahí gracias padre amado por todas y cada una de las personas que están aquí las que están conectadas mi Rey Abba Kadosh todo esto está a tus pies para que seas tú el que nos responda padre amado en tu tiempo mi Rey a través de los méritos del Rey Yeshua HaMashiach amén ve amén bueno hermanos para los que no lo sabían y se enteraron entonces de que pertenecen a la gran familia de Adán de Noé de Shem de Abraham de Israel tenemos trabajo que hacer y el trabajo queda bastante queda bastante así que vamos a ver ahora de aquí en adelante la historia de este gran hombre Abraham de cómo se cumplen las promesas de Hashem en su vida y de cómo también viene la semilla de Israel amén amén de la historia